El continuismo Cero caudillismo El continuismo Cero caudillismo Para llegar al poder La estrategia se trazó Dos pilares fueron tres Y ya han gobernado dos Porque el PLD soñó Democracia de verdad Y desde siempre luchó Por la alternabilidad El continuismo Cero caudillismo Ahora es tiempo del temo El continuismo Cero caudillismo Ahora es tiempo del temo Yo no soy capaz De en lo que queda De este mes Buscar tres compañeros más O cuatro compañeros mínimos Entonces yo tengo que revisarme Porque si estoy en el proyecto Significa que yo estoy acá Para dedicarme a que esto se garantice Esto triunfe Porque entendemos que esto es lo que nosotros necesitamos Este proyecto Que encabeza el compañero Temo Es lo que necesitamos para garantizar Que continúe lo que el compañero Danilo Medina ha iniciado Entonces ¿Por qué el mes de enero? Porque en el mes de febrero Nos vamos a dar como meta Para juramentar todos los equipos Todos los equipos a nivel nacional Y esto debemos hacerlo Porque para la segunda semana Quizás de marzo Se inicia el proceso interno formal Ahora todo esto Aunque es informal Pero nosotros estamos ganando tiempo Si nosotros no iniciamos este proceso Y dejamos que se inicie el proceso formal Entonces tendríamos un tiempo en contra Y nosotros estamos aprovechando este escenario Al día primero de febrero Nosotros vamos a peinar el país entero Con este tipo de asambleas Pidiéndole a los compañeros Hacer el trabajo para nosotros Poder garantizar Que en el mes de febrero Nosotros concluyamos Los equipos por organismo O por colegio electoral O por comité intermedio Cualquiera de los tres Es lo mismo Entonces en eso Tenemos que chequear Y por eso le pedimos Que hoy viniesen solamente Los coordinadores por comité intermedio Porque ese a su vez Tiene que reproducir Lo que nosotros estamos haciendo aquí Con su propio equipo Lo segundo es el registro De los electores Miembros del partido Que vayan a votar En el proceso interno Por el compañero Teimo ¿Por qué hacer ese registro? Porque nosotros no podemos ir A las elecciones Con una venda en los ojos Antes Yo recuerdo que yo fui Activista electoral En la Hacienda Estrella En el año 86 Me fui ese día 16 de mayo A las 4 de la mañana Para allá Y llegué a las 3 de la mañana Del 17 Con 3 votos Y todo el trabajo Que hicimos Yo le decía A la dirección del partido Nosotros mínimo Ahí debemos tener De 80 a 100 votos 3 votos ¿Por qué? Porque hicimos el trabajo Mucha gente decía que sí Pero nunca amarramos nada La idea es que conversemos Yo converso con Jabún Si Jabún me dice Sí, Soylo Yo voy a votar por Teimo Entonces lo registro Porque Hay un equipo del Concenter Que estará llamando Y si llaman a Jabún Le dicen Jabún Te estamos llamando Porque si las elecciones Fuesen mañana Tú votarías por Teimo No, no, no Yo no voto por Teimo Pero mira Soylo Guzmán Te inscribió Y dijo que sí Que tú ibas a votar No, no, no Soylo no me dijo nada Bien La primera opción Llaman a Matías Que también Soylo lo registró Si dice la misma respuesta Entonces lo que hacen Es que le dan un Dini Y borran todo lo que Soylo registró Porque significa Que Soylo lo que agarró Fue un padrón O una lista O una guía Telefónica Y comenzó a inscribir gente Para decir ante el compañero Teimo que Soylo Sí está trabajando Entonces De una vez me borran Todo lo que inscribí Y cuando Temo me va Y dice Compañero Soylo Dedíquese un chismán Y yo compañero Pero yo tengo 500 registrados Pero ninguno Van a votar por mí Y yo lo que necesito Es que voten por mí Porque si No van a votar por mí Entonces para qué lo inscribo Entonces por eso Es conveniente Que hagamos ese trabajo Sabemos compañeros Que en definitiva Si nosotros no iniciamos Y no damos continuidad A este proceso Automáticamente El trabajo que estamos haciendo No va a ser Sustentado O sustancial Le decía un compañero Que aquel que quiere Sembrar cadillo Lo único que genera Que produce Es espinas Hay una sola espina Que da flores Que es el cacto Y nosotros Estamos sembrando Un buen árbol Y para nosotros Poder cosechar El fruto que deseamos Tenemos que abonarlo Y ese abono Y ese abono se hace Solamente con el trabajo Cotidiano Si yo no puedo De lunes a viernes Porque estudio y trabajo Y los sábados y los domingos Hay Hay Ocho sábados y domingos En el mes Cuatro y cuatro Ocho Y si yo no puedo De lunes a viernes Pues puedo Sábado y domingos Y si no puedo De lunes a viernes Y sábado y domingos Pues puedo en la noche Porque la ventaja Es que nosotros Aquí nos vamos a contactar Es a los miembros De mi propio intermedio No le estamos pidiendo Al compañero Samuel Que vaya a las guayigas De Pedro Brand A hacer un trabajo allá Porque él vive En Sabana Perdida Entonces no Es allá que él tiene que trabajar Porque hay compañeros Que han venido Y me dicen Compañero Soilo Dígale al compañero Tengo que necesitamos Una logística Para poder trasladarnos Compañero ¿Dónde usted se va a trasladar? No, yo quiero ir a Herrera Pero tú vives aquí En mi vivienda ¿Qué tú vas a Herrera? No, porque yo tengo gente allá Y tú no tienes gente aquí Sí, pues trabajame La gente de aquí primero Y después que tú me trabajes La gente de aquí Coordinamos Y hacemos entonces Un encuentro con los compañeros De allá Y tú vas Y le presentamos A los compañeros Al coordinador de allá Y entonces Ese trabajo Queda mejor amarrado Compañero Nosotros lo dejamos ahí En espera de que Si hay alguna inquietud Después de que el compañero Les hable Estamos abiertos Compañeros Compañeros Yo quiero primero Agradecerle A todos y a todas Por su presencia Para nosotros Esta es una reunión De mucha importancia Como decía el compañero Soylo Nosotros hemos iniciado Un proceso Que en su primera fase Debe culminar A final del mes de enero Ya en el caso concreto De aquí De la zona metropolitana Lo iniciamos el viernes Visitando a los compañeros De guerra Donde se hizo una actividad Muy entusiasta Los compañeros Muy entusiasmados Luego nos reunimos Esa misma noche Con los compañeros De Boca Chica Que también Forman parte Digamos De la circuncrición Número 3 Y en el día de ayer Nos reunimos Prácticamente Con todas las circuncriciones Del Distrito Nacional También actividades Muy entusiastas Y hoy Estamos iniciando Esta actividad Aquí en la zona De la provincia De Santo Domingo En la tarde Vamos a ir a la circuncrición Número 5 O la 6 La 6 y la 4 En la zona de Villamella Porque lo que queremos Es que los compañeros Entiendan Realmente el momento Que estamos Iniciando En el mes de enero Yo decía A los compañeros Anoche Que este va a ser Un año De grandes decisiones O sea El año 2015 Por el hecho De ser un año Pre electoral Es un año Donde se van a tomar Grandes decisiones Por lo pronto Nosotros Tenemos que ver El año Dividido en dos fases La que va de aquí O en dos etapas La que va de aquí A junio De este año Y la que irá De junio en adelante Que ya cuando el partido Tendrá su candidato Ahora tenemos Que enfocarnos En esta primera etapa La que va De enero A junio De este año Y esta etapa Debemos verla En dos fases Una que es la que va De enero A febrero De este año Y otra La que irá De marzo A junio De este año ¿Por qué Lo establecemos así? Primero Porque ustedes saben Que entre enero Y febrero De este año Se va a clarificar El panorama Electoral A lo interno Del PLD Ahí vamos a saber Quienes van a la primaria Y quienes no van a la primaria ¿Por qué? Porque las primarias Del partido Tendrán necesariamente Que abrirse En el mes de marzo Por lo menos En la primera semana O en la segunda semana Del mes de marzo Si queremos hacer Una primaria Para seguir Con lo que ha sido Una lógica En el partido De seleccionar El candidato Con un año De antelación Nosotros necesitamos Iniciar el proceso De primaria Por lo menos El 15 de marzo Para terminarlo Al finalizar El mes de junio O a finalizar El mes de mayo Que siempre Ustedes saben Que elegimos El candidato Con un año De antelación Déjenme decirles Que ya hay Estructuras del partido Donde esto está Prácticamente definido Nosotros vamos a ir El viernes próximo A San Cristóbal Donde vamos a fragmentar Toda la estructura Intermedio Por intermedio El sábado Vamos a la vega Donde también Vamos a fragmentar La estructura Intermedio Por intermedio Y hemos hecho Un plan Para tratar De que durante El mes De enero Todo esto se avance Para que En el mes de febrero Podamos hacer actos Donde juramentemos A todos los compañeros Inclusive Ayer con los compañeros De la circuncrición Número uno Quedamos Que el 21 Creo que el 21 De febrero Vamos a hacer un gran acto En el hotel Dominica Están fiesta Solo con la circuncrición Número uno Donde vamos a juramentar Más de 1200 compañeros Porque en ese intermedio Hay alrededor De 58 Comité Intermedio En esa circuncrición Número uno Hay 58 Comité intermedio Y lo que estamos estableciendo Estructura de no menos De cuatro compañeros Con toda seguridad Que en muchas estructuras Habrán más de cuatro compañeros Y por eso Los compañeros De la circuncrición Número uno Del distrito Ellos dicen Que ellos pueden Hacer un acto Con cerca de 1200 compañeros De los diferentes Comité intermedio Que integran La circuncrición Entonces En el caso De nuestro aquí Se hace necesario Que también comencemos Desde ya A trabajar En la estructuración Del proyecto Intermedio Por intermedio De lo que se trata De que tanto En la circuncrición Uno En la dos Y en la tres Que la que están reunidos Aquí hoy Se comience a vertebrar El proyecto Intermedio Por intermedio Seleccionando No menos de cuatro compañeros En cada uno De los intermedios Para que sean Los motorizadores Del proyecto En el intermedio ¿Por qué? Porque yo creo Que todos ustedes Son conscientes De que estas son Elecciones Internas Que se van A producir Con el padrón Del partido Esa es la primera Gran tarea Que tenemos que Hacer con ustedes Yo creo que más adelante Soylo Deberemos ponernos De acuerdo Con los compañeros En qué día Podemos planificar Un acto De juramentación Con todas las estructuras Ya creadas Por tanto Hay que ponerse A trabajar en esto O sea Ya les he dicho Que vamos a San Cristóbal Vamos a La Vega Vamos a Santiago A iniciar ese proceso En el El viernes En San Cristóbal Ya juramentamos La estructura En el sábado En La Vega Juramentamos La estructura Lo que queremos Es que ahora Ustedes se me pongan De acuerdo Con Soylu En cuál sería El día adecuado Del mes de febrero Para que podamos Hacer La juramentación La juramentación De las estructuras Que podamos Integrar Lo ideal sería Que podamos hacerlo En todos los intermedios Obviamente Si no tenemos La posibilidad De estructurarlo En todos los intermedios Hagámoslo con los compañeros Que podamos Organizar En los intermedios Donde tengamos fuerza Pero organizarlo Para que los compañeros Hagan el trabajo Lo segundo Compañero Es Que no podemos Descuidar el trabajo De registrar gente En el padrón nuestro Nosotros Tenemos ya Registrado Más de 70 mil Compañeros En todo el país Y yo he dicho Que una de las claves Del éxito Del acto Que hicimos En el Palacio De los Deportes Tiene que ver Mucho con eso O sea El hecho de tener Ya encuadrado Cerca de 70 mil Compañeros Es lo que explica Que pudiéramos Llenar de bote a bote El Palacio De los Deportes ¿Por qué? Porque eso nos sirvió A nosotros Primero para Entrar en contacto Con los compañeros Como los compañeros Tienen teléfono Y algunos tienen mail Yo sé que muchos De ustedes recibieron Por SMS Mensaje Invitándolo a la actividad Y en algunos casos También Recibieron Mail A los que tenían Los que tienen Dirección electrónica Recibieron mail Donde se les invitaba A participar en el acto Y eso En gran medida Contribuyó A la efectividad Y al éxito De la actividad Que celebramos Ese día Nosotros tenemos Que hacer un gran esfuerzo Por lograr superar Los 100 mil Compañeros Y como decía Soy los 100 mil Compañeros Que realmente Estén encuadrados Y que respondan Por tanto Si nosotros Seguimos Compañeros Haciendo el trabajo Y logramos superar Los 100 mil Tengan la seguridad De que se van A enfrentar A nosotros No es que nosotros Nos vamos a enfrentar A ellos Ellos se van a enfrentar Con nosotros Porque Tenemos garantizado Sobre la base Del trabajo Que hemos hecho Que por lo menos 100 mil personas Van a ir a votar Por nuestra candidatura Yo creo que Eso es importante Que los compañeros Lo tengan en cuenta Para que no descuiden El trabajo De registrar A los compañeros Identificados Con nosotros Ahora yo pienso Que con la entrega De los padrones Eso va a ser De gran ayuda Para que podamos Ampliar el trabajo Pero lo que le digo A los compañeros No descuidemos Ese trabajo O sea Así como Tenemos que trabajar En crear La estructura De por lo menos Cuatro por intermedio Así tenemos que seguir Registrando compañeros Para que Garanticemos Que el día De la votación Tengamos asegurado Una cantidad Importante de votos Que haga Que seamos nosotros La fuerza determinante De esa primaria Del partido Aquí en la provincia De Santo Domingo Si bien se ha avanzado Lo que he estado Chequeando En la base de datos Que se ha ido Incrementando El trabajo Todavía están Un poco lejos Inclusive cuando se comparan Con el Distrito Nacional Que tiene menos votación Que la provincia Todavía el Distrito Nacional Está por encima De la provincia De Santo Domingo Yo sé que Es probable Que mucha gente De aquí De la provincia Se hayan registrado En el Distrito Pero aún así Lo que le quiero Es reiterar Que hay que hacer Mayor esfuerzo Para tratar De superar Esa situación Porque esta es La demarcación Donde más votos hay La provincia De Santo Domingo Es la provincia Donde mayor Cantidad de electores Hay Y por tanto Es la provincia Donde mayor Miembro del partido Hay O sea Es la zona Donde mayor Concentración De peledeístas Tenemos Y por tanto Tenemos que llegar A esos compañeros De manera que Compañeros Ese es el gran desafío Tienen que ponerse Mediacuelo Con Soilo Para que fijen La fecha De cuando vamos A venir a juramentar Y que debe ser En el mes de febrero Todas las estructuras Intermedio Por intermedio Compañeros Miren Todo apunta Todo apunta A que el PLD Va a seguir En el gobierno Si no cometemos El error De volver al pasado Yo quiero que eso Quede claro A pesar de todo Los compañeros Tienen que tener En cuenta Que aquí hay Una serie De situaciones Que se han dado En la sociedad Dominicana Y se han dado Al interior Del partido Que nos indican A nosotros Que lo peor Que le puede ocurrir Al PLD Ahora Es que vuelva Para atrás Hay que seguir Adelante Compañeros Hay que seguir Adelante Y no tener miedo A seguir adelante Yo le he dicho A ustedes De manera reiterada Que la mejor Evidencia De que siempre Es bueno Seguir adelante Es el gobierno Que está haciendo El compañero Danilo Medina El gobierno Del compañero Danilo Medina Está bien rankeado A nivel De la población Dominicana Es probable Que a nivel Del partido Hayan descontentos Solo sabemos Que hay malestar Pero en sentido General La gente Ha valorado Bien la gestión De gobierno Del presidente Danilo Medina Yo he dicho Que es una gestión De gobierno Cercana a la población A Danilo Se le ve como Una persona humilde Que no se le han ido Los humos a la cabeza Pero además De eso está siendo Un buen gobierno Ustedes han oído Ya la noticia De que la economía Creció por encima Del 7% Ese es un excelente Crecimiento Estamos creciendo Prácticamente Como va a crecer China este año China Que ha sido En gran medida El líder Del crecimiento Económico mundial Durante los últimos años Va a crecer este año Más o menos 7 Ya nosotros La proyección Indica que vamos a crecer 7.1 Y eso es lo que pone De manifiesto Es que Hay confianza En el gobierno O sea Los empresarios Y la gente Que ahorra Que son los que Mueven la economía Tienen confianza En el gobierno La inflación Está baja Se ha generado Empleo El compañero Danilo Medina Ha estado apoyando El campo Se ha estado apoyando A la micro Pequeñas y medianas Empresas O sea Hay una obra De gobierno En la cuestión Social Danilo ha hecho Algo compañero Que ustedes tienen que Inclusive Tenerlo muy presente Porque yo Siempre decía Que era inconcebible Que el partido De Juan Bos No Derrotar El analfabetismo Danilo está Derrotando El analfabetismo En este país Este gobierno Va a entregar Este país Sin analfabeto Y eso era Inconcebible Que nosotros Gobernáramos Y que no resolviéramos El problema Del analfabetismo Cuando Danilo Culmine su mandato En el 2016 Este país Estará libre De analfabetismo Y ese es un gran logro Porque Nosotros somos Hijo De un político Que era maestro Que era profesor Y que le daba Importancia A la educación Y a la enseñanza Y por tanto Esa es otra De las cosas positivas De este gobierno Se le ha estado Dando importancia A la educación Se está destinando El 4% De la educación Del Producto Interno Bruto A la educación Se han mejorado Los sueldos De los maestros Se han construido Las aulas O sea Por tanto Yo lo que digo es Que si no cometemos El error De volver atrás El PLD Tiene todas Las posibilidades De ganar Las elecciones Del año 2016 Pero debe ser Con un candidato Nuevo Tiene que ser Una figura Nueva Una figura Que no genere Rechazo Una figura Que no sea Cuestionada Si lo hacemos Compañero Tengan la seguridad De que el partido De la liberación Dominicana Va a ganar Estas elecciones Porque las encuestas Lo dicen Las encuestas Dicen que el PLD Es el principal partido De este país Que más de un 50% De los dominicanos Se identifican Con el PLD Por eso Compañero Yo le invito A que trabajen Con entusiasmo A que creen Las estructuras Tengan confianza En este proyecto Y tengan la seguridad Compañero De que si somos Seleccionados Candidatos A la presidencia Por el partido De la liberación Dominicana En la primaria Vamos a ganar Esas elecciones Para seguir gobernando En beneficio del partido Y en beneficio Del pueblo dominicano Muchas gracias